Hola a todos, desde Bellaluna Crafts tenemos el placer de comunicaros que por fin y tras muchos meses de preparación y esfuerzo hemos inaugurado hoy nuestra tienda online de materiales de scrapbooking, mixmedia y stamping up. Queremos dar las gracias a todos nuestros seguidores porque sin vosotros y sin la gente que hace del scrap su hobby, nuestro sueño no sería posible. También queremos que sepáis que seguiremos esforzándonos constantemente para ofreceros todos los materiales que necesitéis a precios competitivos y también como sabéis grabando tutoriales y talleres para enseñaros nuestros productos y las diferentes técnicas que podéis utilizar para sacar provecho a todos los materiales y además daros ideas para realizar vuestros propios proyectos. Navegar por nuestra tienda es muy fácil y muy intuitivo, solo tenéis que registraros, crear una cuenta y comprar. Además también quedamos a vuestra total disposición para responder a cualquier duda que os pueda surgir a través de nuestras redes sociales y el formulario de contacto de nuestra página web que como ya sabéis es www.bellalunacrafts.com y bueno solo queremos que sepáis que estamos muy ilusionadas en empezar esta nueva aventura y queremos que vosotros y todo el mundo que le gusta el scrap formen parte de ella. Muchas gracias de nuevo y gracias por confiar en Bellaluna Craft. Atrévete a crear con nosotras.